Todos conocen Tetris, no por nada Lanzada es uno de los juegos con más versiones, variaciones y adaptaciones en la historia de los videojuegos, pero en este video nos enfocaremos en la versión más popular de este juego, la versión para la Nintendo Entertainment System, mejor conocida por sus siglas NES. Lanzada en 1989, esta es la versión más popular de este juego, siendo el Classic Tetris World Championship el mayor torneo de Tetris del mundo, teniendo la versión para NES como fundamento. Para quien no conoce de esto, Tetris explica de manera sencilla. De un total de 7 piezas disponibles, conocidas como Tetrominoz, se selecciona una pieza al azar que cae de la parte superior de la pantalla. Con cada pieza nueva, el jugador debe acomodarla de tal manera que pueda crear una línea horizontal perfecta. Cuando una línea es completada, esta desaparece y el jugador gana puntos. Cada 10 líneas equivalen a 1 nivel, y con cada nuevo nivel, la velocidad con que las piezas caen aumenta. Al llegar al nivel 29, esta velocidad deja de aumentar, y las piezas caen con tal rapidez que es imposible acomodarlas al dejar oprimidas las flechas de movimiento. Finalmente, el juego termina cuando la torre de piezas llega a la parte superior de la pantalla. A esto se le conoce como hacer Top Out. Por este simple motivo, al nivel 29 se le conoció como la pantalla de la muerte por más de 22 años. Dentro del mundo de los videojuegos, la pantalla de la muerte es conocida como un glitch en el juego que hace imposible continuar, como por ejemplo Pac-Man, Dog Hunt o Donkey Kong. Pero en Tetris, la pantalla de la muerte no era resultado de un glitch, ya que en teoría, si las piezas podían acomodarse a una mayor velocidad, el juego se podía continuar. Pero no sería hasta el año de 2011 cuando Thor Ackerland se convertiría en la primer persona con prueba en video en terminar el nivel 29 de Tetris y llegar al 30. ¿Cómo es que lo hizo? Con una técnica llamada Hyper Tapping. Pero antes de hablar del Hyper Tapping, primero hay que hablar del DAS. DAS significa Delayed Auto Shift. La manera más fácil de explicar esto es con un teclado de computadora. Cuando se deja oprimida una tecla, el teclado comienza a mandar continuamente pulsos de que la tecla está siendo oprimida, y justo este comportamiento es el que tiene el control de NES al dejar presionado cualquier botón. Si hablamos de manera más específica, esto significa que el control manda un pulso cada décima de segundo, pero con la técnica del Hyper Tapping evitas por completo el DAS. O en otras palabras, haces que la pieza se mueva tan rápido como pueda suprimir el botón. Y por muchos años, el Hyper Tapping fue la única manera conocida para poder superar el DAS. Con esta nueva técnica desbloqueada, el nivel 29 quedó en el pasado, ya que como la máxima velocidad a la que las piezas caen se alcanza al nivel 29, los niveles subsecuentes no deberían presentar diferencia alguna al jugador, así que en teoría superar el nivel 30 era bastante posible. Pero aún así, el récord mundial del nivel más alto alcanzado en Tetris, se mantendría en el número 30 por 7 años, debido a que el Hyper Tapping no era una técnica sostenible a largo plazo. En septiembre de 2018, el prodigio del Tetris Joseph Saeli llegaría al nivel 31, e incluso obtendría dos títulos mundiales, uno en 2018 y otro en 2019, siendo él quien a lo largo de los siguientes años, llevaría el récord mundial hasta el nivel 35. El siguiente en la lista sería Eric ACX, quien llegaría a los niveles 37 y 38 utilizando la misma técnica del Hyper Tapping vista con Thor en 2011. Pero a pesar de dominar esta técnica, la velocidad que se conseguía apenas era la necesaria para poder acomodar las piezas. Si a esto le sumamos que el tiempo de reacción para saber dónde colocar cada tetromino es prácticamente nulo, y que la suerte juega un factor importante en si se completa una línea o no, hacen que el margen de error para continuar avanzando después del nivel 29 sea prácticamente inexistente. Y cuando más se creía que se había llegado al límite de Tetris, una nueva técnica llegó a revolucionar el Tetris por completo. En 2020, un jugador llamado Cheese estaba viendo un video de Silver Boxer, video que mostraba múltiples técnicas de maceo para distintos juegos. Sería en ese momento donde la idea más grande en el mundo del Tetris surgiría. Combinar la técnica de Hector Fly de usar múltiples dedos en un solo botón de un tablero arcade, junto con la técnica de los dos pulgares usada más comúnmente para juegos como Mario Party. De esta fusión surgió el Rolling. El Rolling le permitió a Cheese pulsar los botones del control de NES el doble de rápido que cualquier otro jugador que usara la técnica de Hyper Tapping. Incluso para llevar esta técnica al siguiente nivel, se evitaba la fricción generada por los dedos utilizando un guante en la mano para así asegurarse de oprimir los botones a la mayor velocidad posible. Y así fue como Cheese, utilizando el Rolling, estableció el récord mundial en el nivel 40. No pasemos por alto que esto ocurrió en el año de 2021. Si bien, Cheese revolucionó con una técnica que en la actualidad es claramente superior, en ese tiempo había quienes se aferraban al Hyper Tapping como por ejemplo Alex Tach, que sería el último gran Hyper Tapper al llegar al nivel 41. ¿Pero por qué el Rolling es mejor? Dejando a un lado la relación dificultad-resultado, pongamos en perspectiva lo siguiente. Llegar del nivel 30 al 40 le tomó a la comunidad de Tetris 10 años a puro Hyper Tapping. Usando el Rolling, llegar al nivel 63 le tomó tan solo 6 meses. Para abril de 2022, Eric ICX había logrado llegar al nivel 95 utilizando Rolling, dejando más que confirmado que la velocidad máxima ofrecida por Tetris había sido dominada por completo. Pero aún existía un obstáculo que nadie esperaba, un error que agregaría un extra de dificultad al jugador. El juego de Tetris para NES se diseñó con un conjunto de 10 paletas de colores que se repiten en bucle cada 10 niveles. No importa de cuál paleta de colores hablemos, cada una es distinguible y permite reconocer cada uno de los tetróminos sin ningún problema. Por lo tanto, la paleta de colores del nivel 0 será la misma que la del nivel 10, la del nivel 9 será la del nivel 19 y así sucesivamente. Pero recordemos que Tetris se desarrolló en el año de 1989 y la capacidad de cómputo de la NES estaba a años luz de cualquier consola actual. Así que siempre se buscaba la manera que mejor optimizara el uso de los recursos disponibles. Entre esos recursos está la memoria. Y tal vez te preguntes por qué menciono esto. Bueno, la sección del código que se encarga de seleccionar los colores que se muestran al jugador tiene un glitch en el nivel 138. Al terminar el nivel 137, el juego se queda sin recursos para obtener la información de la paleta de colores correspondientes y entonces comienza a obtener la información de otro lado. Esto da como resultado una aleatoriedad de colores por el resto de niveles. Obviamente nadie se había preocupado por este error cuando el juego salió. Ya dejamos en claro que el nivel 29 fue el nivel invencible por más de 20 años. Pero ahora, con la existencia del rolling, el llegar a ver este error sería más que probable. Y quién mejor que Fractal 161 para ser la primera persona en alcanzar los colores glitchados. El detalle es que lo haría en la versión europea del juego, la versión PAL. La cosa es que esta versión corre a 50 Hz, lo que es un 20% más lenta que la versión americana o la versión NTSC, la cual corre a 60. Y en esta versión sería Eric ICX, quien en agosto de 2022 llegaría al nivel 146 durante un torneo en vivo de Tetris, no solo llegando a los colores buggeados, sino estableciendo un nuevo récord mundial. Esta partida del nivel 146 se volvería en la partida de Tetris más larga de la historia, con una duración de aproximadamente 40 minutos. Lo cual significaba que el récord mundial ahora no solo sería una prueba de velocidad y reflejos, sino también de resistencia. Tanto así que el siguiente récord se vería hasta un año después, cuando Pixel Andy conseguiría llegar al nivel 148 y le ocurriría esto. Superar el nivel 148 no solo involucraba lo anterior mencionado, ya que diferenciar las piezas de los espacios disponibles sería el verdadero problema que presentaría este glitch de color. Realicemos la siguiente suposición, se tiene un jugador sin problemas de la vista, cuenta con todo el tiempo del mundo, tiene la habilidad de oprimir botones a una velocidad extremadamente alta, y cuenta con una resistencia para poder usar horas jugando Tetris. Si este jugador existiera, ¿en qué punto vería el final del juego? Para contestar esto, un programador fanático del Tetris llamado Greg Cannon creó una inteligencia artificial llamada StackRabbit, cuyo único propósito era jugar Tetris. Esta inteligencia artificial destruyó por completo los niveles con las paletas de colores más complicadas para un humano, como por ejemplo la que derrotó a Eric ICX, la cual se denominaría como Dusk, o por ejemplo la infame paleta 148 que venció a Pixel Andy, a la que le llamaron Charcoal. La IA pudo sin problema con estos niveles y continuó jugando hasta más no poder, e incluso encontró un glitch bastante peculiar. Al llegar al nivel 235, en lugar de completar las 10 líneas típicas para avanzar de nivel, se deben de completar 800 líneas, y para el nivel 237, el juego simplemente explota, crashea por completo, llegando así a la verdadera pantalla de la muerte de Tetris. En términos simples, el juego deja de leer el código de donde debería e intenta leerlo desde el otro lado. Lo curioso aquí es que este error de lectura no siempre ocurre en el mismo lugar, ya que este error se puede activar de distintas formas dependiendo de la pieza, el nivel o el número de líneas que se completen al mismo tiempo. Y para esto existe un documento de Google Sheets creado por Hydrant que lista todas las maneras posibles en las que el juego puede crashear. Así que el punto más próximo donde el juego puede crashearse es en el nivel 155. Si se realiza la transición de nivel de 154 a 155 únicamente con una línea, el juego va a crashear. Y recordemos que Pixel Andy se quedó en el nivel 148, así que era más que seguro que se podía llegar al nivel 155 en cualquier momento. El jugador que tomaría la batuta de este nuevo reto sería nadie más que Fractal, quien ganaría el torneo mundial de Tetris clásico en 2023. En diciembre de 2023, Fractal se propondría como nueva meta ser la primera persona en crashear Tetris. Pero el primer día de su nueva misión, un nuevo jugador de tan solo 13 años llamado Blue Scooty no solo llegó a Charcoal, sino que llegaría hasta el nivel 153. Blue Scooty es un jugador relativamente nuevo, llegando de la nada para quedarse en las semifinales del Classic Tetris World Championship. El novato sorpresa estaba tan cerca de lograrlo, pero Fractal no lo dejaría llevarse la gloria. Así que la carrera por crashear Tetris había dado un comienzo. Al tercer día de intentos de Fractal, él estaba a mitad del juego cuando le avisaron lo que ocurría. Blu Scooty no solo estaba entrando a los colores glitchedos, sino que ya había terminado el nivel Dusk. Después, en el nivel 148, logró alinear con gran habilidad una pieza en L para poder limpiar la pantalla y así cambiar al nivel 149. Pieza por pieza y línea por línea, Blue Scooty estaba acercándose a su objetivo. Después llegó al nivel 153 y rompió su récord al superarlo y llegar al 154. Lo único que Blue Scooty necesitaba en ese momento para crashear el juego era llegar al nivel 155 con solo una línea. No importaba cómo lo hiciera, mientras que su línea número 10 fuera una línea única, Blue Scooty haría historia. Lo peor vendría cuando su memoria muscular lo traicionó. Blue Scooty pasó del nivel 154 al 155 completando tres líneas en lugar de una, brincándose por completo el error. Literalmente, Blue Scooty rogaba por que el juego crasheara, así que rápidamente adaptó su estrategia para conseguir uno de los crasheos más fáciles de conseguir, el del nivel 157. De acuerdo con el documento de crasheos de Hydrant, cada que se completa una sola línea en el nivel 157, se tiene un 73.33% de probabilidad de que el juego crashee. Pero mi hermano Blue Scooty nada más no podía completar una línea en el nivel 157, pero él sabía que no podía dejar que la gloria se le escapara entre las manos, así que eventualmente Blue Scooty se volvió la primer persona de la historia en terminar definitivamente Tetris. Por casi 35 años, Tetris se consideró un juego imposible de vencer, porque sin importar que tan bien se jugara, eventualmente el jugador siempre perdería. Este logro por parte de Blue Scooty no solo representa un hito en la historia de los videojuegos, sino también un nuevo punto de quiebre para el Tetris clásico. Desde la invención del rolling por parte de Cheese, la preocupación de que la escena de Tetris estuviera arruinada y el chiste del juego se perdiera por completo, estuvo siempre ahí. Pero siempre se ha buscado la manera de mantener vivo el juego. Por ejemplo, cuando llegó el rolling, se usaron versiones modificadas de Tetris que agregaban un aumento de velocidad a las piezas al llegar al nivel 39. Los records no solo existen en cuanto a niveles, sino también en cuanto a puntuación. Y ahora, con este nuevo objetivo, la competencia se encuentra en ver quién puede llegar más lejos sin crashear el juego. Para la fecha que hago este video, solo dos personas después de Blue Scooty han crasheado Tetris. El 3 de enero de 2024, Fractal crasheó en el nivel 155, siendo esta la primera persona en crashear en este nivel. Y Pixel Andy el 4 de enero de 2024, quien también crasheó en el nivel 155. Y aún queda algo por mencionar. Si Tetris vence al jugador y el jugador vence a Tetris, ¿existe un escenario en donde el juego y el jugador no sean rivales? Aunque sea difícil de creer, existe algo mejor que una IA jugando Tetris. Y esto es un TAS. Un Tool Assisted Speedrun es cuando se utilizan múltiples herramientas externas al juego para crear lo que en teoría sería la perfección. Y en Tetris, el objetivo de un TAS es jugar de manera perfecta y evitar todos los crasheos posibles. Lo que ves en estos momentos es el TAS para terminar Tetris. Al llegar al nivel 255, el glitch de color se vuelve completamente rojo. Y el juego corre agarradito por pinzas, ya que es tan inestable que 5 de las 7 piezas disponibles crashean el juego con tan solo moverse. En este punto, la caída automática del juego debe evitarse para que la partida siga corriendo. Esto significa que se debe oprimir la dirección hacia abajo en cada pieza para que el juego continúe. Y así cuando se consiga pasar el nivel 255, el juego regrese al nivel 0. Este reset hace que los errores de color se reparen. Se regresa la velocidad a la del primer nivel, y a pesar de que la puntuación se mantiene, el resto del juego actúa como si estuviera en el primer nivel. Con esto dicho, podemos afirmar que hacer el reset del juego sea posiblemente algo que nunca veremos en Tetris. Espero te haya gustado este video, tengo más contenido que habla de hazañas en los videojuegos, te dejo la lista de reproducción aquí. Gracias a los miembros del canal, saben que se les aprecia el apoyo. Ya sabes tú que yo soy Pedro Gas, y nos veremos en la próxima. Gracias a los miembros del canal.